La nueva temporada de La Voz México promete atraer nuevamente a grandes figuras de la música para formar equipos y así encontrar a un gran talento. Para la cuarta temporada se había rumorado que se iniciaron pláticas con Laura Pausini, que está casi confirmada, y bueno, pues en el sitio oficial del programa donde también han aparecido Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Yenri Vérez y Paulina Rubio, que fueron coaches. Bueno, desde Alejandro Fernández, Chayanne y Gloria Trevi, pasando por Ana Bárbara, Cristian Castro y Gloria Estefan, Belinda, Yuri, Julián Álvarez, Chayanne, aparecen en esta lista. Y bueno, la gente puede votar a través de internet. ¿Ustedes quiénes creen que deberían ser los coaches de La Voz México 4? ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal. Aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir. Es gratis. Y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.